La crisis del coronavirus añadirá al retraso que ya acumulaban las obras de la Vega Gallego, el ocasionado por la paralización de todos los trabajos que estaban previstos para esta línea. Trabajos que incluyen no sólo los propios del montaje de la vía o de la catenaria, también las pruebas de carga en los viaductos con los que los técnicos de la DIF esperaban reducir el periodo de pruebas que habitualmente se inicia al tener totalmente finalizada la línea. En las circunstancias actuales, si las restricciones en las obras derivadas del confinamiento ya habían generado una deceleración en el ritmo de trabajo, el decreto que obliga durante 15 días a la paralización de toda actividad no esencial, entre las que se encuentran las obras públicas, deja en stand-by nada menos que 15 contratos, todos los relativos al montaje de la vía entre Pedro Alba y Urense, seguridad en túneles, etc. Y también el inicio de las pruebas de carga en los primeros viaductos del tramo de la provincia de Zamora y la finalización de las pruebas de seguridad entre Zamora y Pedralba de la Pradería. Una interrupción de estas características va a imponer nuevos plazos, seguramente porque, aunque hablamos tan sólo de 15 días de paro, lo cierto es que arrancar de cero y a un ritmo más lento del habitual va a trastocar los planes. Eso, sin lugar a dudas.